¿Quiénes no conozcan a los hermanos Mario y Luigi se van al rincón, al rincón, vamos? Mario y Luigi, ¿cómo no lo conocen? ¡Al rincón, al rincón! Bueno, bueno, no importa. Estos dos son los protagonistas de decenas de videojuegos creados por la empresa Nintendo. Originalmente los hermanitos Mario y Luigi aparecieron en 1983 en Mario Bros. o Hermanos Mario, un videojuego de plataformas en el que hay que saltar para ganar monedas, derrotar a los enemigos y sumar puntos. Con el tiempo se hicieron muchísimas versiones, en 3D, con colores locos, sin colores, con otros formatos como carreras de karting, deportes y qué sé yo. Pero eso no importa, porque en este momento vamos a ver cómo un videojuego puede inspirar a mucha gente a hacer cosas muy divertidas. Empezamos por este corto llamado Warp Whistle, o Silbato Teletransportador, en el que el director Matthew Dominic se imagina qué pasaría si Mario apareciese en la vida real, o sea, en la calle. ¡Uh! ¡Miren! ¡Peligroso! ¡Peligroso! También hay ejemplos inversos, o sea, al revés, como Real Life Super Mario Bros. de Andrew McMurray, en el que el que toma vida es el universo del videojuego, haciendo que uno tenga que interactuar con sus personajes y obstáculos. ¡Arriba! ¡Salte peladito amigo! ¡Salte amigo! ¡Salte pelado! ¡Salte pelado! ¡Cuidado pelado! ¡Cuidado pelado! También hay una versión muy divertida, hecha por un joven director que se hace llamar Panko 141. Las variantes son muchísimas, como este Super Mario hecho con Legos, por Allison Castronovo. O este, hecho por Andreas Heikaus, que mezcla el videojuego animado con la filmación de una parecita cualquiera, que podría ser la de la esquina de tu casa, por ejemplo. Sin embargo, uno de los más divertidos es este que estamos viendo ahora, realizado en 3D por Brandon Lash. Se llama First Person Mario, o Mario en primera persona, que trata de imitar lo que nuestro bigotudo amigo ve cada vez que uno agarra el joystick o el teclado y lo hace avanzar por las plataformas. ¡Cuidado Mario! ¡Ahí viene el malo! ¡Ahí viene el malo! ¡Cuidado! ¡Salta! ¡Se me despeinó el bigote! Dijo Mario. ¡Jojo! ¡Qué buen juego, eh!